Bueno, ya hemos caminado mucho estos cafetales. Sí o sí tenemos que estar cerca. Pues espero. Todos esos cafetales son puro lujo. Mi mamá nunca manda a recoger nada de esto, todo esto se pierde. ¿Nada? No. Pero eso es mucha plata que se pierde. Pero a ella no le importa. No la necesita. Es que es una finca muy grande. Sí, es la más grande de la zona. Mi papá dice que fácilmente aquí cabe media ciudad. Sí, son muy ricos, los felicito. Sí. De algo sirve, ¿no? ¿A ti no te gustaría ser el dueño de todo esto? Pues la persona que diga que no le gustaría ser dueña de semelante finca tan grande está diciendo mentiras. Lo que pasa es que para ganar esto honradamente toca trabajar toda la vida, ¿sí o qué? O casarse con la dueña. ¿Te entiendes lo que te estoy diciendo? Todo esto puede ser nuestro. No, todo esto es tuyo, esto no es mío. No, no, no. Esto yo también puede ser. No, imposible. No, no es imposible. No es imposible si te casas conmigo. No, no. Listo. Confumaros. 50 kilos para pasar mañana, las armas en una semana. Perfecto. Entonces, ¿qué más necesita para que no se entrega Jessica Baltrán, viva o muerta? Necesitamos lo más importante. Necesitamos gente. Queremos en que usted mismo reamaba a su ejército. Relájese, agente, tranquilo, siéntese. Yo tengo los soldados, pero necesito un coronel muy importante. No veo problema en esto. Podemos contratar con sueldo fijo. No, sueldo no. Este coronel del que estoy hablando mata a Jessica Baltrán gratis. Solamente tengo un problema, que está preso. ¿Dónde? En Estados Unidos, ¿lo tienen ustedes? No pretenderá que lo saquemos. ¿Cómo le parece que sí pretendo que lo saquen? Agente, no me puedo enfrentar a esa guerra solo. Y toda la gente que hay aquí o está comprometida con carteles o con bandas criminales. Entonces... ¿Cómo se llama su candidato, señor Barredo? Aurelio Jaramillo, alias El Titi. ¿Entonces tú no me quieres, Hernán Darío? Sí, yo sí te quiero. Lo que pasa es que... pues yo soy muy joven para casarme tan rápido. Ay, no, pues yo también estoy joven. A mí sí no me importa sacrificar mi vida. Y menos si es por el hombre que amo. Sí, yo sé, lo que pasa es que... pues nosotros podemos esperar un tiempo antes de tomar una decisión de esas tan rápido. ¿No te parece? No, no me parece. Porque es que yo quiero que tengamos hijos, que seamos muy felices. Ay, ¿tú te imaginas? Podemos vivir con la plata de mi mamá. Ay, y no tendríamos que hacer nada. Ay, no, pues qué chimba no tener que hacer nada. Podríamos pasarnos las 24 horas del día, mano. ¿Qué vas a hacer? Es una vaca, ¿no? Que nos pueden ver, nos pueden ver. Virgencita, Catalina, quiero estar en mi casa. ¿Qué tal que nos encuentren? ¿Será que te puedes callar o por lo menos hablar más padito? No me van a descubrir. Me va a salir al corazón. ¿Y se puede saber en qué estás pensando? Según vos, me imagino que en Catalina, ¿no? Pues no sería nada raro. Igual yo ya no voy a competir con esa niña. No, pero mami, vea, aquí en el parque no está la niña, entonces ¿dónde vamos a buscar? Mejor hagamos una cosa, papi. ¿Qué pasó? Usted se va a la casa de Jimena y yo me voy hasta donde van es a ver si de pronto está allá. ¿Y me voy solo? Vaya, vaya solito. Vaya. ¿Con cuántas mujeres has estado? Cuéntame que yo no te voy a decir nada. Porque yo no soy virgen. ¿Ah, no? No, eso está pasado de moda. Ah. Por eso te vas a hacer muchas cosas ricas. Bueno, bueno, no, pues a mí no me importa si vos sos virgen o no, si has estado con alguien o no, eso es la vida privada de cada quien. Pero es que a mí sí me importa saber tú con cuántas mujeres has estado. ¿Con cuántas mujeres? ¿Con cuántas? Sí, porque me imagino que son muchas, ¿no? Ay, cuéntame que yo no te voy a decir nada. Pues he estado con algunas y ya, sí. ¿Sí? ¿Y entre esas está la idiota de la Catalina? Ay, cuéntame que yo no te voy a decir nada. No, no, yo no, yo no estuve con Catalina, yo no estuve con Catalina. No. No, Catalina es virgen. Virgen. Virgen, o sea, ¿tú crees que esa peladita es virgen? Por Dios, Hernán Darío, no seas tan iluso. Esa vieja ya tiene 18 años, en los 18 años ninguna mujer es virgen. Pues a mí las cosas no me importan, yo no estoy detrás de la virginidad de nada, de mí no me importa si está o no con alguien. Es el... cada cual. No, pues no te creo. Yo sé que tú quieres saber con cuántos hombres ha acosado ella. No, no me interesa saber eso. ¿Y no te interesa saber tampoco con cuántos he estado yo? Víjate. No, 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 no quiero saber eso. Pues yo sí te voy a contar, porque yo quiero que tú sepas todo de mi vida. Quiero que sepas que... que tú eres el quinto y el último. Porque con el rato con los que he estado, ninguno me ha dado la talla. A mí, desde que te vi a ti, yo me enamoré a Hernán Darío. Hazme el amor. No, 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 acá no. Hazme el amor. No, pero acá no. ¿Qué sí? Yo quiero que me lo hagas a ti. Pero es que nos podemos ver. No, no, no. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar en el prostíbulo.